Arte urbano, conocido también como arte callejero o street art, un arte muy característico de lo que es las libres expresiones, porque es muy liberal, entonces los temas que van a abarcar mayormente son sobre política, o sea, da igual, como que les da igual a los artistas hablar de política, porque a veces, por ejemplo, si cualquiera empieza a hablar de política, lo funan no solamente en redes sociales, sino también lo funan en su casa, ¿no? O pierdes amigos, o pierdes amigos, pierdes gente conocida, pierdes familia, dice, no, yo soy fujimorista, pum, ya, funado. No, sí, si eres fujimorista, lárgate, no deberías existir, por favor, si eres aprista, ¿qué haces vivo? No entres aquí al podcast, ¿te imaginas? Si eres aprista, ¿qué haces vivo? ¿Qué haces? No, terrible. Producción, si eres de Perú Libre, estudia hoy, sonso. Estudia, oye, entonces, claro, ¿no? Los temas que abarcan son, como son tan liberales, entonces pueden hablar de política, sobre reflexiones sobre la vida, pueden hablarte del medio ambiente, pueden hablarte de movimientos sociales. Por ejemplo, se vio en lo que fue el Black's Life Matter, que es las vidas de los hombres negros cuentan, ahí está, esa es la traducción. Entonces, se vio que literalmente el arte está metido en muchos de estos movimientos sociales, no solamente en murales, sino en general, bailes. Entonces, también había escultores que hicieron a Floyd... Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, que un boxeado lo pusieron ahí. También sobre cuidar el planeta, entonces, a veces, incluso lo... O sea, sí o sí hay movimientos sociales, ¿no? Que hablan sobre este tipo de cosas, de artes, pero también a veces lo hacen con fines estéticos. Por ejemplo, para decorar, yo qué sé, por ejemplo, si ahora mismo nosotros pintamos la pared que es solo blanco. O hasta para publicidades. O para hacer publicidades, exacto. Justamente hace unos meses, cuando salió lo del... la serie esta de Netflix, la de... ¿Batman? No, Arkane. ¿Batman? No, la de Arkane. Ya, ya. Que es de LOL, de League of Legends. Ajá. Justo vi, me salía un TikTok de una chica muralista en Estados Unidos, creo. Manja. Que hizo un mural en todo un edificio. Un edificio de como 30 pisos, 40 pisos. ¿Cómo? Todo en la parte del costado. ¿Y cómo subía? Por las escaleras. Por ahí se bajaba. Mi trabajo iba dando pincelado. Perdóname, perdóname. No, este... hizo todo el mural. Ajá. Era todo eso gigante. Pero ella sola. No, tenía un par de acompañantes más. Ah, mira. Pero fue... tipo, creo que fueron meses de trabajo que ella tuvo. Imagino. Y hizo todas las... o sea, todo el mural de la serie. Y se veía, pues, desde cuadras... ¿Qué? ¿Cómo un collage? Como un... no. Era el póster de la serie en todo el pintado. Ah, anda, qué alucinante. Genial. Y todo eso para hacer publicidad, imagínate. Ahora, o sea, aquí justamente viene otro dato importante. Y es que tú justo mencionas, ¿no? Lo hizo en un edificio, pero ya es porque muchos de estos murales buscan estar... o sea, ser visibles. Entonces, por eso es que se llevan a cabo en calles, vías públicas, anuncios publicitarios, como lo has mencionado. Y también en el suelo a veces, ¿no? Por ejemplo, para el Black Lives Matter, a veces ponían la frase en el piso, ¿te acuerdas? Y había un dron. Me acuerdo que salían noticias que volaba por encima de toda la multitud de gente que estaba haciendo la huelga, ¿no? Pacífica. Y este... y se veía, ¿no? También, por ejemplo, creo que también se usó para cuando se hizo lo de Merino. Si mal no recuerdo. Creo que sí. Y creo que todos los años acá en Piura hay como murales en el suelo, creo, que se hacen con flores. Uy, ahí sí me... no, no, ahí me he perdido por completo. Cada año hacen como murales de flores y así. Ah, sí. Oye, nos dice producción que hoy, ¿no? Ah, actualmente hay bastante urbanismo en Lima. Por ejemplo, hace poco estuve yo en Lima y se ve en muchas calles... En Barranco y demás. No, no solamente en Barranco. O sea, claro. Miraflores. Miraflores, Magdalena también, en Magdalena y... Ah, yo vivo por Magdalena. Pero... Pero... Pero por Susana. Sí, yo te iba en el Sirio. Entonces, o sea, es algo loco porque Lima, que era una ciudad... Incluso, ¿sabes qué? Hace poco leí una noticia. No sé si te ubicas el Cerro San Cristóbal, que es un cerro que normalmente es como un asentamiento humano ya. Sí, el cono. Claro, ahí está. Hay Aguay. Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, el arte urbano ha permitido que ese cerro que se ve un poco como amontonado... ¿Pinta la tierra? No, pues la tierra no, pendejo. Pero han pintado la... Ah, ¿qué sé? Ahí sí hay pares. Han pintado las casas. Ah, ok. Y sabes qué? Los triples. Sí. Y se ve como si fuese... Como si fuese Brasil. ¿Has visto que en Brasil, en las películas te ponen... Sí, en Río, las favelas. Ajá, las favelas, exacto. Lo han hecho así. Y o sea, hace que incluso... Sí, es peligroso, pero han hecho que se vea más atractivo y que se recuperen muchas calles, ¿no? Porque el arte permite eso, que lugares que estén feos se vuelvan bonitos y la gente vaya a verlos. Y la gente quiera conocer. Sí, sí. Y se toma una foto, al menos, ¿no? Y luego le roban la cámara. Pero es... Ahí está, ¿no? La informalidad. Es que apoyas también. Claro. Es un círculo. Claro, es un círculo amistoso. Claro, es como... Tú pintas un mural para que un gringo venga y yo le robo la cámara y luego yo te financio otro mural. Yo te financio otro mural y así está, claro. Son amigos, son ahí. Es la economía. Y después van a criptos.